El avión va a ser pasada a 200 km por hora. Los aviones son equipos muy delicados y permanentemente hay que trabajar con ellos. Es como un coche Fórmula 1, ni más ni menos. No hay que ir adaptando para cada condición. Así como los pilotos acondicionan tensión de suspensión derecha, izquierda, cauchos que van a utilizar, las pruebas, en los equipos aéreos también hay que probar y tarjetear mucho. Y se trabaja así, tarjeteando, que es la única manera de poder ver la calidad de una aplicación. Ustedes van a ver una aplicación de 20 litros por hectárea. Van a ver perfectamente una muy buena cortina de pulverización. Y luego vamos a ver el resultado de una tarjeta por deriva. No vamos a determinar en esta oportunidad calidad de aplicación. Sino que vamos a ver directamente todo lo que se refiere a deriva. No sé los datos quién está tomando en este momento de temperatura. Me interesa más de 20. Cuatro kilómetros por hora. Muy bajo, cuatro kilómetros por hora. Realmente hay que decir que tenemos aquí una deriva que llega a los 200 metros. Vamos a tener que hacer nuestras valijas, guardar todo y ir para casa. Pero bueno. Lo que sí me gustaría es que los que están dentro de campo, luego concurran para que vean que las tarjetas que se levantan son las del ensayo. Entonces, si alguno quiere, ponen una firmita atrás de cada tarjeta, lo puede hacer. Por qué nos interesa que se vean las cosas y que nadie esté dudando de lo que estamos buscando. Los primeros equipos aéreos. Los primeros equipos aéreos en fuerza es el del nosador. El segundo equipos aéreos. Los primeros equipos aéreos. Los primeros equipos aéreos ya no hay necesidad de tener el banderillero. de la tierra eso muchas veces los ambientalistas lo citan lo ponen como ejemplo un pobre chico con una banderita y dicen que así se maltrata la gente hoy en día es todo por GPS